¡Suscríbete! Pero les voy a hacer un resumen Porque como ya saben Estuve aproximadamente unos 4 días inactivos Y en esos 10 inactivos Estuve aumentando drásticamente Toda mi armadura Todas mis armas Toda la construcción de mi casa Todo de todo Y NPCs obviamente tengo más ¿Cómo les comento esto? Miren Voy a abrir mapa y van a decir Oye, es mucho Todo esto lo hice mientras no está Ahora sí que disponible No tienen internet Vayan en esos 4 días Hice todo esto Aparte de que miren Sego está por atrás Miren todo lo que he investigado Todo esto es lo que he investigado Obviamente no he llegado al final del mapa Solamente es una cierta porción del mapa Y estos puntitos que se ven acá arriba azules Que están aquí Son de... Que me tomó una poción de gravedad Para permitirme Ahora sí lo que sería Pues verse una isla por ahí Que se esconda Y no encontré islas lamentablemente Sé que hay islas Que solamente es una isla sin más O sea, no tiene la casita O sea, que te da como Objetos raros Como el globo rojo Alguna espada Si mal no recuerdo Y cosas o ítems variados ¿Ok? Esto fue lo que hice Mientras no estaba Les voy a comentar Rápidamente lo que hice Para aventurarnos A lo que les voy a comentar Que hice todos los 4 días Digamos que La casa se va a... Bueno, la ciudad Porque realmente es una ciudad Se va a estructurar así En esta parte del mapa Donde estoy yo Se van a poner todas las armadoras A partir de aquí Se va a levantar hacia arriba Un edificio grande Donde... Bueno, un edificio Un mini edificio Donde se van a poner Todas las armadoras Que tengan disponibles ¿Ok? Ahorita les voy a comentar Las armas también que tengo Porque son armas que conseguí Ahora sí que Explorando el mundo Fueron armas que encontré Pues por ahí random Armas que pues la verdad Son muy buenas Porque son armas Ahora sí que Que hacen daño Obviamente contra las voces Y contra los demás No hacen realmente nada Para... Para... Así que para matarlos ¿Verdad? Pero lo que acaba de destacar Si es muy buena La combinación que tengo Ok La chista aquí Voy a levantar Para tener armas Voy a tratar de dejar Este centro O sea esto que está aquí De árboles Voy a dejarlo aquí Y enseguida más arriba O si veo que es suficiente O lo levanto hacia abajo Ahora sí que Hasta ahora sí que Hacia abajo Voy a hacer una estructura Y estás arriba Hacia abajo Lo más alto es que sí Hacia abajo Donde ponga todas Las árboles que estuvo Actualmente Ok Arriba voy a hacer una biosfera Lo que sería aquí Bueno En esta parte Voy a hacer como un tipo De una biosfera O un tipo de atmósfera Que pues Sea bonita Ahora sí que A la hora de la construcción Esto obviamente Lo voy a dejar aquí Aquí hice como un puesto Pequeñito Avanzada El cual permite Que a los... Que no permite Que los enemigos avancen Y aquí abajo Obviamente hay una mina La cual No tiene Ahora 5 rumbo O sea prácticamente Llega al agua Después Ahora sí que aquí estoy Esta va a ser La zona de los cofres Las zonas de las creaciones De las mesas de cartel De los hornos De los yunques De los zonas de hielo Etcétera De la cerradora Por supuesto Aquí voy a poner cofres Voy a poner banderitas Etcétera Aquí ya empieza Un interesante Porque miren Bueno Antes de continuar Le voy a mencionar algo Aquí arriba A mi me gusta Coleccionar estatuas Que es lo que hago Cada estatu que yo Que yo encuentro Va yo La voy poniendo aquí En este caso Tengo una de duende Una de mujer Una de un girasol Bueno Aparece un girasol Verdad Una de De una muerte Y un diablillo Si me recuerdo Aquí voy poniendo Las estatuas Sé que van a decir Oye por qué Coleccionar estatuas No sé por qué A mi me llama mucha atención Coleccionar estatuas Con un fin Pues bonito Verdad Y a partir de aquí O sea a partir De que les pongo A partir de aquí Que empieza esta mesa De hielo Esta mesa de hielo Yo la construí Bueno la construí Yo Con este generador De hielo Que está aquí arriba Esta máquina Me permite crear Un sinfín de decoraciones Con hielo O el ambiente Hielo Compacto Al picarlo También Y lo compacto Pues con eso Lo construí Las casas De los NPC Van a empezar De aquí Hasta Lo que sería Hasta aquí Y de aquí Para arriba Se va a aumentar Más obviamente La capacidad Pues de NPC Para que más En más o menos Se vea muy bonito Ok Aquí abajo Ya donde Empecé Lo más interesante Porque como ya saben En el segundo capítulo Encontré Granitud En el primer capítulo Exactamente Pues fue Y lo estoy explorando Bueno Creo que aquí No fue No me acuerdo Que parte Fue Creo que fue Enseguida Creo que fue Por aquí Ay de hecho Encontré Una vía O sea La vía Esa es tan hermosa Por aquí Creo que encontré La esa Pero que no Creo que esta Esta la vayamos Acá Van de creer O sea La junta De experto Es muy complicada O sea Te aparecen Miles de murciélagos Te aparecen Miles de cosas Raras Ahora sí Que pues los slimes Las pirañas O sea Prácticamente Te matan De dos o tres toques Aun teniendo Una armadura Cabe destacar Que ahorita Después de este Anunciado Lo voy a Así que pues A informar De todo lo que Se ha Acontecido Con lo que he hecho Sin estos cuatro días Sin internet ¿Verdad? Y esto Dirámos ¿Esto qué? Es que bueno Esta va a ser Mi casa oficial O sea Esta va a ser La casa Donde pues Yo tengo Mis cositas Acá normal No me tengo Mis cositas Acá normal O sea Cosas variadas Una casita Que sea hermosa Con sus Cuadros De pintura Con sus Etcétera Ah Una cosa Quiero decir De destacar En todo lo que He jugado Es que Me ha aparecido Cthulhu Como tres veces Y esas tres veces No le he quitado Ni un 1% De la vida Dirámos ¿Por qué? Porque el ojo De oculto Tiene movimiento Muy rápido En modo experto Y eso es lo que Va a me afecta O sea Con las armas Que yo tengo Que ojo Las armas Que yo tengo Son buenas Pero realmente No hacen daño Considerativo No le da Bajo gran vida ¿Ok? Ahora le voy a comentar Lo que he reunido Mientras no estaba Conectado Bueno Aquí está Miren Voy a mover esto Para acá Para que no se vea ahí Encontré Lo que sea El boomerang De hielo Que quita 16 Más 15 De retroceso Y encontré Lo que es La paja 27 daño Esas las encontré Ahorita la voy a decir No las encontré Las encontré Exactamente Por lo que sea Una mina Una casita subterránea Si me no recuerdo Creo que Oye Me llamo Si me no recuerdo Creo que fue acá Miren Aquí en esta parte Aquí está Aquí les encontré Yo en cofre Y enseguida Vi por aquí abajo Hay otro cofre Si me no recuerdo Por aquí cerca Había otra casita Y pues me la dio ¿Ok? También encontré Lo que es La broma de dinero O la hucha En este caso Encontré pues Varias posiciones Encontré también En esta cosita La motocuchillo Que realmente no hace nada O sea Aparte que le quita daño No hace nada realmente ¿Qué más? ¿Qué más encontré? Obviamente Fui comprando Estos medidores Que prácticamente Son el reloj También será Lo que es El analizador De formas O sea Que enemigos Hay cerca de mí Y lo que será El mejor de profundidad Y pues encontrar Un fin de cosas También va a tener No en rosados ¿Qué más? Se encontré Y si espada Ya de cobro No me sirve mucho Pues ya que Tengo la espada De hielo Entonces En cuanto a armadura Pues voy 23 No muy bien Pero ya tengo Lo que es la Ventisca Con botella Que me permite Realizar doble salto Miren Así Ahí está Ahí está Doble salto Y es muy buena Cosa Un buen ítem En este caso Un buen buff Que ahora sí Que te permite saltar En este caso Y tienes obstáculos Te permite saltar Ok La botas de Hermes Es generador de vida O la banda de regeneración Veloz En este caso Me da cuatro de movimiento Que está perfecto Y esta gente Se movió a mencionarlo También me aparecieron Como cuatro veces La duna de sangre Para no ser Excesivo Fueron tres veces No me mataron Pero sí Son muy fuertes Los enemigos De la duna de sangre Son como un tipo De babositas Así rojas Y unos ojos flotantes Como así Que te matan rápido Si no tienes anuboras Y si te aparece eso Prácticamente estás Muerto O sea en instantes Estás muerto Y obviamente Las zapatas de púa Que tengo bastantes Almacenados No sé por qué Me salen acá Otros zapatos de púa Acá dos lo tengo Y ojo gente Todo esto se puede ocultar O sea yo puedo decir No pues no quiero El collar Por lo oculto Ahora tengo Vino ahora Si ves ahí Se quita Realmente me gusta Más el collar Que este pues También tengo Este es de la compre Al vendedor O al traficador No vendedor Es el casco de minero Que obviamente Me da luz Que es lo que más Ocupo En este caso Como dicen Para los minas Es lo que más Ocupo Esto que obviamente Esto me lo dio Lo que es un ¿Cómo se llama esta cosa? No me acuerdo Como se llama Lo que está en la corrupción Los bichillos Es que aparecen ahí Que parecen como Tipo de morusco Yo que sé No me acuerdo exactamente El nombre Me desortó O me dropeó Una armadura De esta Que la verdad Es muy buena Armadura Porque está Si te defensa Y si te bloqueas De cuerpo O sea que si yo Estigo matando Esos enemigos Posiblemente Me dropeen Con cierta posibilidad La armadura completa Porque cada vez Acarga que hay botas Y hay casco Obviamente el casco Solamente tengo Lo que es el casco De minero Que me aporta Mucha luz Ya que no gasto Ni velas No gasto Lo que sería Las verdes luminosas Y tampoco Están torches Me hice ganchos Encontré el boomerang Encantados Más posiciones Y obviamente Las minas He ido Ahora si que Esperándolas Cada rato No creen que Además he estado Pues acá Trabajando arriba Realmente ya tengo La estructura De mi casa No he hecho Un plano Ahora si que Fijo como tal Pero Esto sería Lo que sería Prácticamente La estructura oficial De lo que va a ser Primeramente Van a hacer armaduras Que en este caso De armaduras Van a estar aquí Armaduras Puesto como de defensa Para evitar Que me entren enemigos Obviamente Aquí no van a Entrar enemigos Porque ya que Está aquí Una línea Es arriba O una pared No van a poder entrar Obviamente Pueden aparecer O pueden ir así Que es para venir aquí Pues no van a pasar Igualmente Aquí obviamente Está en la segunda Barrea Donde van a estar Los cofres Obviamente Lo voy a poner abajo Porque sé que Me van a aparecer Los ladrones Me van a aparecer Lo que sería Pues los piratas Y ahora voy a perder Esos ítems Si no quiero hacerlo Ok Sé que no te roban Los ítems Pero solamente Si te roban El oro Ok Enseguida Están las cajitas De CNPC Que obviamente Está más protegida Y lo que sigue Es mi casa oficial A mi mente No la he acabado Pero esta casa Cuando se termine Va a estar muy hermosa Y en lo que Cabe destacar Pues es Estás esperando mucho Estaba así que Delimitando el terreno Por ejemplo Aquí hay una vía La vía muy bonita No he llegado A un mentado Que sea el infierno No he llegado No tiene mucho tiempo Que no llego Y aquí es donde Pues conseguir la hormona A mi mente La corrupción La corrupción Una cosa Y a toda la gente Encontra lo que es la nieve ¿Cuál es el problema? Como ya saben Si la corrupción Se expande La nieve Se va a volver A ver si El color morado Y es lo que no quiero No puedo ahora Si que bendecir El bioma Hasta que no Paso a lo que es El armor Que en mi mente El armor El experto Es normalmente difícil O cuatro veces difícil Y pues aquí está Hielo He encontrado Y otra cosa Menciona gente Ya tengo ¿Cuánto es? 300 de vida El máximo Si me no recuerdo Son 500 O sea 500 Así en corto Son 500 Hay otra cosa Es que ya También los NPC Ya pueden interactar Entre ellos También se defienden Y son muchos aspectos Favorables Y lo siguiente Si más que decir Suscriptores míos Me despido No sé exactamente Si es el tercero Cuarto capítulo Ni todo el después de esto Y nos vemos a la próxima Si vienen cosas nuevas En el canal Y adiós Gracias Gracias.